Les agradecemos mucho acompañarnos en este relanzamiento después de muchos años del premio BRAC que marcó un hito en las artes visuales y en la cultura argentina. Es nuestra firme voluntad, después de una larga interrupción, seguir adelante con este premio, ya que es uno de los eventos más tradicionales y de mayor prestigio de la presencia francesa en Argentina. Proponer un marco para incentivar lo mejor de la escena artística contemporánea argentina en toda su audacia e inventividad y fomentar lazos con la creación artística francesa. Hacer esto dentro de lo que son los proyectos de nuestra universidad tiene que ver primero con el deseo de internacionalizar la universidad y internacionalizar la universidad es tratar de salir de la endogamia que caracterizó durante mucho tiempo a la cultura argentina y al mundo universitario argentino. Nos complace mucho que haya otro ámbito donde otras ideas y otros pensamientos puedan expresarse y donde los artistas argentinos tengan la oportunidad de vincularse más al mundo y de estar más presentes en la escena internacional. Este premio tiene como característica particular el incluir dos instancias de estímulo. Por un lado, la de ser seleccionado para integrar la exposición que va a constituir el premio BRAC. Y una segunda instancia que es la del premio en sí que es una estancia de cuatro meses en París y con todo lo que eso supone no solo como puesta a prueba del propio proyecto creador sino de formación y de ingreso a otras redes de la trama internacional del arte. Bueno, la palabra amigo acá no es un capricho. Creo que expresa claramente la colaboración sistemática que tenemos desde hace muchos años con Francia ya que nuestra cultura se nutre de esa capacidad de intercambio que no ha sido afrancesamiento, como podrían decir algunos, sino que ha sido, como debe ser, un proceso donde los argentinos que han hecho experiencia francesa han entrado a la universal para volver a revalorizar lo propio. Tener a Picasso en el barrio de Caseros, 3 de febrero, pero familiarmente para nosotros es Caseros. Tenerlo allí es un doble logro. Es tenerlo en la Argentina, pero es también tenerlo para espectadores, audiencias, para formación, democratizar y fortalecer el concepto de igualdad en el acceso al consumo de arte que siempre está ligado a la formación de nuevos creadores. Cree este gobierno fundamentalmente que los pueblos son tan exitosos como su proyecto cultural. Y es bueno decirlo aquí, en esta magnífica feria, que demuestra la capacidad creativa de nuestros artistas, la amplitud, la diversidad de puntos de vista, la inagotable creatividad que demuestra los nuevos formatos y campos de expansión de la plástica, pero también que revive los viejos campos de expansión que desmienten aquello de que la pintura de Caballete ha muerto, como se dijo ya hace décadas. Es tan vieja esa frase que es desmentida todos los días porque no hay nada más inagotable que la imaginación y la creatividad. Y sin duda Arte Va aporta muchísimo para la expansión de esa creatividad. Así que mis felicitaciones y sobre todo, bueno, anticipadas felicitaciones a los artistas que van a merecer este premio. Gracias. 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 Gracias.